Hoy hablaremos poco, pero con estos videos diremos mucho. Empezamos con tecnología, y es que sin duda es un beneficio, aunque para muchos se ha convertido en adicción. Y si usted quiere tener una cena tranquila, aquí una solución. ¡Gracias! ¡Gracias! Este video también se ha convertido en viral. Fíjese y seguro sabrá de lo que se trata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!